Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? Tranquilo No, lo que es esto 35, 40 kilos Pará, no lo veo todavía Uy, sí No, no lo puedes levantar Una bestia No Una bestia Mirá su lindo cachorro Mirá lo que es esto No entro nada No, no Cuidado, cuidado Qué ve Qué ve Qué ve Vamos, agarramos la pinta De aquí De ahí De ahí De ahí De ahí De ahí De ahí ¿A dónde tiene la pinta? Ahí Acá Acá Solo con un potito puede pasar el caño De ahí 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 60 kilos No lo podía levantar Un metro 40, ¿no? Sí Más Un metro 60 No, 55 Para no exagerar Un metro 50 seguro Es una bestialidad Es una bestialidad Y acá lo vemos bien Estamos reanimándolo Le dimos un equipo muy pesado No lo podíamos frenar Lo infernal Lo infernal Infernal El guía Cristian Letal Me dijo Ponerle El equipo más pesado que tenga Le hicimos caso Lo que mide No, no tenemos A ver Una caña O algo Para comparar Y después ven con la caña La bestialidad A ver Vamos Vamos A ver No es una bestia No es una bestia ¿Hasta dónde sigas? Ahí 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 acá Sí Agárrale Bueno Cuidemos Cuidemos Estos bichos del Paraná Qué bestia Otra vez de nuevo Cuidémoslos Son tesoros Salvemos del Paraná Ahí se va Ahí se va Ahí se va Otro tesoro devuelto Bueno Qué lindo Qué lindo Una cosa Con mi amigo Cotto Que es un capo Es increíble Cotto tiene una experiencia De pesca impresionante Hoy me tocó a mí Ahora le toca a él Yo sé que este Porque No sé Dale Dale Bueno Bien Bien Nasa Vamos Vamos El equipo Shimano No No No, 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 no. Mirá, Nazareno, mirá, bueno, ahí te mandé una foto de la que está partida, que me la cortaron en el medio, mirá esta como dejó la paleta, mirá las anillas, cómo están, todas dobladas las anillas, la masticada del dorado, terrible, y la de atrás se fue con el dorado. No, 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 no. No, 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 no.